¿Qué es el parque de Usaquén? Nuestros visitantes turistas cuando están en la zona. Entonces, ¿cuál es la idea este segundo semestre? Empezar, miren, ahí van, ellos entran y empiezan a ver todo el tema de exposiciones. Lógicamente ahorita tenemos todo esto desbaratado para mostrarles porque estamos pintando y estamos organizando para el arranque ahorita en agosto de toda esta exposición. Miren, aquí les muestro, por ejemplo, todos estos espacios que son los que se le van a adjudicar a los diferentes municipios. Quiero contarles una cosa que ustedes pueden averiguar fácilmente. Un espacio de estos, de estos, en Usaquén por el posicionamiento y por lo que tiene incluida esta localidad, está alrededor mensualmente, en los pequeñitos, entre 3 y 4 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hemos organizado? Desen cuenta que toda la barra, por ejemplo, aquí donde está todo el tema, para que puedan conocer el tema de cerveza artesanal como en este año, no pretendemos que venga la gente a quedarse, simplemente a conocer y a qué, a empezar a hacer la promoción de los municipios para que las compañías puedan hacer sus pedidos o empezar a ver, como ven aquí, todo el tema de la venta a través de DHL para el exterior. Entonces, esa es la idea funcional y allá atrás ven ustedes todo lo que nosotros estamos en este momento organizando y cómo es de grande. Miren, por ejemplo, la zona de gastronomía. Entonces, como les muestro, todo esto que está quedando, aquí están las campanas que se están montando en acero inoxidable y demás. Y aquí vamos a tener exposición de todos los productos que se quieren mostrar gastronómicamente para que la gente que visita conozca culturalmente toda la zona. En estos espacios volvemos a salir aquí, donde encontramos los baños y demás. Y ustedes van a ver cómo todo está construido, las puertas y demás, rústicamente para que puedan conocer. Aquí en este patio lateral, ahí en el piso que están viendo ahorita que estamos acabando de construir, ahí van a tener toda la tarima en este piso, esto que están viendo ahí. Son seis metros para una tarima circular, en donde vamos a hacer exposiciones, viernes, sábados y domingos. Y aquí en estas paredes ustedes van a encontrar unas pantallas. En esas pantallas que estamos organizando, ahí están viendo todo lo que hay en todos esos espacios, van a ver pantallas. Entonces, resulta que vienen unos extranjeros que quieren hablar con Swan en el Atlántico, que quieren hablar con Sopó, que quieren hablar con Titiribí, que quieren hablar con San Martín Cesar. ¿Qué hacemos nosotros? Los conectamos a través de las pantallas y los ponemos a conversar con ustedes. Por eso todo el proyecto es un centro de exposición para que podamos mostrar todo el trabajo cultural de estos municipios. Y así, unidos con un presupuesto mínimo, logramos empezar a mostrar todo el tema. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, miren. Entonces, esto abre para que ustedes puedan tener ahí todo el tema de guardado. Y todo es un trabajo hecho en Guadua. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, este tipo de mesas que estamos construyendo para el montaje de todo este espacio. Deseen cuenta cómo está quedando, por ejemplo, la barra. En esta barra van a ver todos los tipos de cerveza artesanal. Resulta que en Boyacá, en Ramiriquí, hay una cantidad de empresarios, pero también hay gente que hace cerveza artesanal de papa. Entonces, ahí la vamos a exponer y vamos a empezar a mostrar dónde está la cerveza artesanal de papa, los productos que desarrollamos. Deseen cuenta que esto, por ejemplo, todo esto que estamos montando de cultura de la legalidad y demás, es el trabajo de la Corporación Red de Cultura Ciudadana. Aquí ustedes van a conocer, por ejemplo, una de las marcas que se llama Colombia con Sentido y ahí tienen una mirada bella de la identidad colombiana. Que ese es todo el tema que se va a montar para cada uno de los municipios. Aquí les estoy mostrando otros de los espacios. Y así vamos organizando todos construidos en Guadua. Aquí están llegando productos de las comunidades Guayú y todo lo que ellos construyen de un municipio, La Guajira, que ya ha empezado a llegar su mercancía. Entonces, les voy a mostrar aquí rápidamente. Por ejemplo, miren esta belleza de estos. Estos son los sombreros que ellos producen y cada uno de estos sombreros que hacemos nosotros. Les montamos los catálogos, mostramos la información y empezamos a atraer gente. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar, miren. Uno de nuestros emprendedores produce este tipo de bebidas, que son bebidas del Pacífico. Voy a leer aquí qué dice y si no me la tomo, una de dos. Se llama crema de biche de coco. Y ahí, donde están viendo, ellos producen todas estas bebidas del Pacífico, que son las que vamos a promocionar para el segundo semestre del año. Porque tenemos que ser claros que en este momento que estamos enfrentando esta pandemia, pues necesitamos desarrollarles estrategias a nuestros emprendedores que les permitan a las compañías poder comprarles a precios justos. Aquí, esta pared que ustedes ven desocupada, es donde va otra de las pantallas. Y voy a mostrarles el otro espacio de la otra pantalla que va ahí. Entonces, resulta que tenemos unos compradores, pero ellos quieren hablar con ustedes allá en San Vicente o quieren hablar con ustedes en donde estén ubicados. Resulta que quieren que llamemos a Villanueva. Ahí, en esos espacios, ellos van a poder conectar con ustedes directamente y empezar a conocer cómo es todo el proceso de la producción de sus emprendedores. Este es Merca Artesanías, ubicado, proyecto de la Corporación Red de Cultura Ciudadana, ubicado en la carrera sexta 117.12 de Usaquén, localidad posicionada como el segundo espacio turístico de Colombia. Y aquí es donde vamos a tener definitivamente los productos de todos y cada uno de sus emprendedores. Les voy a mostrarles, por ejemplo, estos productos en madera, que son los que producen un grupo de emprendedores que trabajan todo este tipo de trabajos. Miren la belleza de productos. Y esto, lo que estamos haciendo ahora es seleccionándolos para armarles su catálogo y cada uno tendrá su hablador para poder empezar a vender. Aquí les voy a mostrar otro diferente que son velas en glicerina. Y esas velas en glicerina las producen, miren, por ejemplo, para Navidad ya se están desarrollando los pesebres y nosotros les armamos los catálogos, montamos el tema de la publicidad y se los pasamos a las diferentes compañías. Miren, cerámica. Esta, por ejemplo, este cuadro es maravilloso. Y todos ustedes en los diferentes municipios tienen gente que produce temas maravillosos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darles la oportunidad, los productos que apliquen en este proceso y que sean habilitados para vender al exterior. Entonces, ¿a dónde pasan? Les voy a mostrar. Nosotros tenemos este tipo de convenio. Miren este, miren este espejo tan lindo. Y ahora les voy a mostrar que soy yo quien estoy aquí. Hola. ¿Se acuerdan de mí? Sí, sí, claro. Totalmente. Entonces, ahora les voy a mostrar los productos, cómo se van a empacar a través de DHL. Estos son los flyers que llegaron de DHL. ¿Para qué? Para ir organizando los productos que van a aplicar de venta al exterior. Y esos productos van a ir en diferentes cajas. Entonces, tenemos la caja número 5, tenemos la caja número 4, que se las muestro que es más pequeña. Y todo este trabajo que se está haciendo con DHL es para que tengamos aquí el centro de acopio de los diferentes municipios de Colombia. Entonces, resulta que el municipio le da la oportunidad a sus vendedores. Y una vez nos hayamos capacitado y tengamos claro que ese tipo de productos aplican para venta al exterior, los vamos pasando al Marketplace de Mercartesanías.co, que yo ya se los he mostrado a ustedes por los diferentes webinars a los que han asistido. Este es el programa del que les hablo. Esta es la posibilidad de que empecemos a generar un ecosistema creativo que aplique dentro de la economía naranja y que les permita a nuestros emprendedores unos espacios dignos de generar recursos y dinero. Con ustedes, Scarlett Rubiano y muchas gracias por su atención.